Gracias. Voy a hablar del renacimiento económico que vamos a impulsar a mi llegada a la jefatura. Para ello es muy importante reconocer que en esta ciudad tenemos una gran desigualdad, una parte importante de esta ciudad, la zona oriente, Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, es la zona que tiene mayor población en nuestra ciudad. El mayor número de jóvenes está justo en la zona oriente, pero también es la zona oriente la que tiene mayores carencias. No tenemos agua, nos falta infraestructura, no hay empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que debemos de hacer de la zona oriente de la ciudad el nuevo polo de desarrollo económico. La buena noticia es que en poco tiempo vamos a poder convertirnos en esa zona oriente en la reserva territorial más grande que podamos tener en este momento en alguna ciudad en el país. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir por la nueva Ciudad de México. El territorio del oriente se va a convertir en ese polo de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando de esto. Vamos a tener en esta zona donde están los terrenos del actual aeropuerto, la nueva Ciudad Universitaria. Vamos a tener el nuevo pulmón de esta ciudad, Chapultepec número 2. Y vamos por el corredor empresarial y tecnológico más grande de América Latina. Ahí es donde queremos desarrollar a nuestros jóvenes con educación y con empleos dignos. Muchas gracias.